de la Peña Gómez, para hablar también a favor, seguimos en la discusión en lo general. Gracias. Quiero empezar a dar mi opinión favorable a la pertinencia, en primer lugar, de que el Ejecutivo haya presentado una iniciativa preferente que nos obliga a concretar, a atender estas reformas en tiempo y forma, y lo estamos haciendo justo antes de que se cumpla el tiempo constitucional de un mes para que las comisiones dictaminen su iniciativa. Sin embargo, también es importante señalar el mérito de las comisiones de educación y de estudios legislativos, quienes unidas atendieron otras iniciativas de senadoras y senadores. Puedo rescatar, por ejemplo, la iniciativa de nuestra compañera, la senadora Mónica Arriola, que en su momento también presentó una iniciativa similar, y otros compañeros y compañeras que han presentado iniciativas a partir de la preocupación que hoy ocupa al Congreso Mexicano, al país, para atender los asuntos de emergencia que seguramente vamos a enfrentar las próximas semanas. De manera mucho más cruenta a partir de las decisiones que está tomando Donald Trump desde la presidencia que ocupa en nuestro país vecino, y que afectará a miles y miles de hombres y mujeres jóvenes, niñas y niños, adolescentes que serán expulsados de Estados Unidos. Y llegarán a su país original, a México, muchos de ellos incluso como su segunda patria, y llegarán aquí con el problema que deriva de interrumpir su vida, de interrumpir su proyecto de vida que se refleja, no solamente en que ya no va a gozar de los derechos que tenía, sino también se van a afectar en su libre desarrollo de su personalidad, y por supuesto la materia que hoy nos ocupa, tiene que ver con las decisiones que hay que tomar desde la Ley General de Educación, para garantizar que no se interrumpan sus derechos a la educación. De todas las reformas que trabajaron las Comisiones Unidas, a quien hay que felicitarlas por la pertinencia, insisto, de haber tomado en consideración otras iniciativas, de tal manera que se fortalece en este dictamen, el enfoque original que nos mandó el Presidente de la República. Abunda más en méritos importantes que hoy están considerados en la reforma a la Ley de Educación. De manera particular, me parece que es necesario rescatar varias de ellas, yo creo que la del artículo 32 no tiene desperdicio, el artículo 32 refiere a las potestades que deben tomar las autoridades educativas para establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de calidad en cada niña y en cada niño. Y por supuesto, el agregado en el segundo párrafo, respecto a que dichas medidas estarán dirigidas de manera preferente a quienes pertenece a quienes pertenezcan a grupos y regiones con mayor rezago educativo, dispersos o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria, que es la materia de la iniciativa preferente, o bien relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales en términos de lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la ley. Me parece que es de una gran trascendencia el que hayan logrado los consensos para la redacción para la modificación de este segundo párrafo del artículo 32. En todos sus méritos, todas las reformas son muy importantes, obligan a las autoridades a tomar medidas ya para que no se interrumpa la educación de estos chicos y chicas que tendrán forzosamente que ser regresados a México porque ha sido una decisión alevosa por parte de Donald Trump y tenemos que estar preparados para eso. Y en este sentido, el facilitar, como también se establece en otras modificaciones, el facilitar que aún cuando vengan sin documentos puedan tener los exámenes de revalidación para que puedan seguir con el curso de su educación en el justo momento en que fue interrumpida. Eso es muy importante. De tal manera que termino felicitando a estas dos comisiones por haber alcanzado los acuerdos para tener en estas reformas preceptos importantes de vanguardia y van en la misma dinámica que la propia Constitución y otras legislaciones han ido avanzando, particularmente las que tienen que ver con derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Muy bien. Felicidades. Gracias. Muchas gracias, senadora Angélica de la Peña. Tiene luz.